Lía con tu pelo un edredor de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cuelos el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que maraña mi razón, que te quiero mucho. Y en sintonizón lías la cruceta de esta pobre marioneta que entre lío y lío. Y lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía tu mirada a mi falda por debajo de mi espalda y digo yo que mejor que luego pongas la intención. Lía me a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Y lía cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Y lías la cruceta de esta pobre marioneta que entre lío y lío. Lía, 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 lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor, amor, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía cada día con el día posterior. Y entre día y día, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor, amor, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que me ate a tu pecho, amor, 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 amor Le hago en tus besos la parte de mi sesión que manda en mi corazón Gracias por ver el video